Nos encontramos en el plan parcial Rambla, justamente en el día en el que se cumple un año en el que la avenida del Cantón se abrió al tráfico. Hoy nos encontramos aquí, un año después, y en este año se han acometido las actuaciones que estaban previstas y que se recogía en el convenio y de las que tenía la obligación y responsabilidad de acometer el promotor. Como ven, el polígono 1 está prácticamente terminado. En el polígono 2, que ocupamos hace poco para que pudiera hacer la parte de parque que le correspondía, queda muy poquito y en un mes estará ejecutado. Hemos tardado un poco más porque desde el Ayuntamiento hemos tenido ahí unos inconvenientes en los que no hemos sido todos los ágiles que estaba previsto, pero en un mes estará resuelto. Y el polígono 3 se han terminado todas las obras de urbanización. Por tanto, podemos decir que, tal y como se comprometió el señor Olivo, ha cumplido con toda la parte de responsabilidad y obligaciones que se recogía en el convenio. Ahora bien, ¿cuál es la hoja de ruta a seguir? En primer lugar, matizar que los ciudadanos de Cartagena van a poder disfrutar, cuando esté terminado, de casi un kilómetro y medio de carril bici y carril running y más de 52.000 metros cuadrados de zona verde a disposición de la ciudadanía de Cartagena. Y en segundo lugar, como decía, ¿cuál es la hoja de ruta que va a seguir el Ayuntamiento? En primer lugar, tenemos en el presupuesto municipal una partida suficiente para seguir haciendo parque, que también corresponde con la proporción de la cuantía del proyecto europeo, de tal forma que si nos conceden el proyecto europeo que presentamos para el parque, pues lo podremos hacer entero, pero simultáneamente queremos llevar a cabo las expropiaciones de los terrenos que no forman parte del plan parcial Rambla y que hacen falta para seguir haciendo y desarrollando el parque. ¡Gracias!